¡Eso! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del posible fichaje de Morata por el Barcelona. Estoy flipando por lo que estoy viendo en las redes sociales. No sé si son culés, pero estoy viendo a muchísima gente dedicando unas feas palabras a Álvaro Morata, que a mí me daría vergüenza decirlas a una persona. No solamente que sea jugador de fútbol o no, simplemente me daría vergüenza decir esas palabras a un ser humano. ¿De verdad el fichaje de Morata no va a mejorar la delantera que tenemos con Luke de Jong y Abde? ¿De verdad? ¿Con Memphis Depay? ¿De verdad pensáis que Morata no va a mejorar esa delantera que tenemos? Tenemos que saber que Morata solamente va a firmar por dos años. Y tenemos también que saber que Luke de Jong, Memphis Depay, entre otros, van a abandonar el Barcelona en verano. Y aparte el posible fichaje de Morata no va a afectar para nada el fichaje de Erling Haaland que está prácticamente hecho por el Barcelona. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente alemana muy importante acaba de informar que Erling Haaland acaba de comprar una mansión en Barcelona, exactamente en Castelldefels, cerca de la mansión que tiene Messi en la misma ciudad. La misma fuente asegura que la mansión le costó al crack noruego aproximadamente unos 4 millones de euros. Sin lugar a dudas, esta es la prueba definitiva del fichaje de Haaland por nuestro querido Barcelona. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.